¿Cómo estás Juan Pedro? Bienvenido a Informadísimas. Hola Ceci, buenos días a vos, a toda la audiencia, muchísimas gracias como siempre por la presentación, como siempre por el espacio y bueno, cerrando el balance del año, han sido varios los micros, no los conté, pero muchos, en los que hemos tratado de indigar algo para poder sacarlo en positivo. Bueno, ya último micro de este año y para hacer un balance que, por sobre todas las cosas, más que positivo en esto de trabajar en la prevención y no nos vamos a cansar nunca de hacerlo y te agradecemos que estés siempre en nuestro programa, bueno, para refrescar, para recalcar, pero con cifras y cuestiones que no son muy alentadoras, así que bien vale la pena ir recordando para refrescar sobre todo en lo que tiene que ver, reitero, con la prevención. Tal cual lo que vos decís, me preguntabas cuando arrancamos cuál era el tema de hoy, me pareció que casi al igual que la semana pasada, donde abordamos con cuánto llegábamos y con cuánto no a la alcoholemia, digo, a partir de ahí ha habido una situación muy grave, ha habido muchísimos accidentes en la Argentina, ¿no? En Tandil también tuvimos la desgracia de tener accidentes, lamentablemente con víctimas fatales, así que me parece que para darle un cierre a lo que ha sido el año, la semana que viene ya va a haber estadísticas, con una cuestión de respeto, nunca las abordamos antes de que cierre el año, porque ya nos ha pasado estar con un colega tuyo hablando y en ese mismo instante sobre el fin de año, sumando una estadística, y queda absolutamente feo y doloroso, porque además de cada estadística, detrás de cada persona que ha fallecido hay una familia, hay un montón de gente que está sufriendo y las fiestas se prestan mucho más para eso. Yo quería agradecerle sobre todo al multimedia, todo este espacio, a ustedes, a vos, a Andrea, a los chicos, realmente siempre soy de los que creen que la noticia es el accidente, porque a la gente por decantación le gusta el morbo, le gusta ver quién se accidentó, cómo, nos gusta a todos opinar en las redes de manera muy agresiva para quien comete el accidente o lo que sea, nos vamos poniendo en diferentes lugares o en diferente situación de juez, y me parece que cada uno de nosotros debe empezar a cuidarse, como nos hemos cuidado con el coronavirus, cuidarnos en los accidentes, cuidarnos en el tránsito, porque lamentablemente volvió un poco la noche, volvió un poco el turismo, volvieron a salir los jóvenes, y lamentablemente tuvimos un fin de semana para el olvido, tristísimo, el último fin de semana del 2020, que ha sido un año horrible, lamentablemente en materia accidentológica vamos a terminarlo como si hubiera sido prácticamente un año normal, creo que va a haber más allá de 5.000 y pico de muertes en todo el año, así que me parece que va a ser un año realmente increíble. Juan, esta cifra que vos das, es teniendo en cuenta que estuvimos muchísimos meses parados, sin poder circular, sin poder viajar, sin poder casi desplazarnos, con lo cual uno supondría que al finalizar el año, lamentablemente tendría que haber bajado la cantidad de casos, la cantidad de accidentes, la cantidad de personas fallecidas, y sin embargo no es así. No, no, no va a ser así, va a ser en proporciones, a la cantidad de meses que estuvimos sin andar, va a ser un año malo, pero también ojalá todo esto sirva para que reflexionemos y tengamos para el 2021, como siempre lo pedimos, campañas reales que nos ayuden a todo esto. Pero realmente no hubo, no hay, a nivel nacional, local, provincial, en ninguna hay, y ojalá el 2021 sí no se encuentre con campañas, pero verdaderas, a cualquiera de los niveles, a cualquiera de los estratos gubernamentales que tenemos, que haya una campaña de verdad. La última que recuerdo a nivel local fue un tomate en una esquina, en un cartel, y después de eso no hubo nada más. Creo que hay capacidad y debe haberla para poder armar una campaña como la gente, a nivel provincial me parece lo mismo, y a nivel nación también. Hay que dejar de patear muertos y hay que empezar a tomar esta preocupación como corresponde. Es una locura lo que nos ha pasado, y el último fin de semana del año me parece que a aquellos que están, y que cuando uno agarra las noticias hay director, del subdirector, del director, del acompañante, del secretario, del subsecretario, pero a ninguno se le cae una idea para poder hacer una campaña. Y esto lo digo absolutamente cualquiera de los niveles que tenemos. Así que no nos queda otra que, como decimos, con el coronavirus. Es una responsabilidad nuestra. Lamentablemente, igual que en la pandemia, podemos cuidarnos, pero puede venir un descerebrado, como ayer alguien me mandó una foto de alguien, en moto, sin casco y con barbijo. La hemos visto muchísimo. Así que estas palabras un poco reflexivas y con un poco de bronca y de tristeza por siempre estar parados en la misma situación, me parece que ojalá el año que viene nos encuentre haciendo algo más, realmente haciendo cosas que a veces uno no sienta que caen en saco roto, y ojalá que las clases no le vuelvan la posibilidad de charlar con la gente. Claro, porque, a ver, accidentes han pasado toda la vida, y justamente la palabra accidente es cuando pasa un imprevisto, que los va a seguir habiendo, que los va a seguir pasando, pero muchas veces algunas situaciones ya dejan de ser accidentes, ¿no? Y en esto que vos decías de las redes sociales, cuando pasa algo, si algo hemos visto en esta cuarentena, en esta pandemia, es el dedito acusador de cada uno de nosotros, ¿no? El no hacernos cargo de lo que hacemos y de lo que no hacemos, en cambio todo el tiempo estamos mirando lo que hace o no hace el otro, ¿no? El dedito acusador desde el día uno diciendo, bueno, aquel no se cuida, aquel no hace esto, aquel... Y realmente poco nos miramos para ver qué de todas esas cosas nosotros realmente cumplimos. Absolutamente lo que vos decís, Cecilia, absolutamente, y creo que el tránsito, siempre lo digo, el tránsito y la cancha son estos fieles reflejos de lo que somos como sociedad, en donde desde un lado insultamos, o en el tránsito siempre el de mayor porte va imponiéndose sobre el de menor porte y demás, y no respetamos ninguna regla. La gran mayoría las infringe, las trata de no cumplirlas, y bueno, la verdad que es un año de mucho aprendizaje en muchas materias, pero sobre todo me parece que es un año de mucho aprendizaje en la materia, en donde hemos aprendido a cuidarnos y a tener la posibilidad de saber que cualquier cosa nos puede cambiar la vida de un momento a otro. Bueno, el tránsito es eso justamente, por lo que venimos luchando hace ya 8 o 9 años, y lamentablemente las estadísticas no bajan. No significa que se van a bajar los brazos, lo que sí significa es que vamos a tener que intensificar las acciones para poder llegar, y de verdad, en algún lugar, y en algún momento bajar las estadísticas. Hemos tenido un año con la misma cantidad de fallecidos que un año normal, hemos tenido un año prácticamente con la misma cantidad de accidentados que un año normal, así que ojalá el 2021 nos encuentre con mucha más responsabilidad en el tránsito, y como vos decís, en vez de tener un dedito acusador, cada uno podamos hacernos responsables, pero también siempre lo digo, y lo he dicho siempre, en esta obra de teatro que es el tránsito, el Estado es el productor y es el director. En un Estado de un secte difícilmente se pueden cumplir muchas cosas. Exactamente. Juan Pedro, agradecerte, como siempre, nos encantan estos minutos de reflexión, que siempre vienen bien, y bueno, continuaremos trabajando, ¿no? Trabajando en pos de mejorar nuestra vida, y reclamando a quienes lo tienen que hacer, de los distintos lugares, tanto sea municipal, provincial o nacional, que se pongan al hombro una campaña que falta desde hace mucho tiempo. Te mandamos un beso grande, lo mejor para vos, y gracias en estos meses transitados aquí en Informadísimas. Gracias a ustedes, me hicieron sentir siempre a uno más, muchísimas veces presentándome como un compañero más, así que para mí es un placer, a vos, André, a los chicos del control, a los dos rotondas chicos, a Rogelio que ofreció el espacio, a todos, la verdad que es un placer enorme durante este 2020 haber sido parte, con esto que me apasiona, que es el tránsito, todos los martes al mediodía charlando y llegando a mucha gente, porque uno lo ve, porque en la semana lo percibe y se lo comentan. Un placer y cuidémonos. Exactamente, y hay que ser agradecidos, Juan Pedro, ¿a quién agradecemos? Le agradecemos como siempre, por supuesto, a la gente de Dos Remis, el remis más económico de la ciudad. 444-2424, Dos Remis. Muchísimas gracias. Juan Pedro Larraburu pasó una vez más por Informadísimas, hablando de cuidado, hablando de prevención. Bueno, vamos al cierre de este espacio. ¡Gracias!